Qué bueno que nos acompañan aquí a través de Canal M y estamos ubicados en Santa Bárbara, en el estado de Iztapaluca, donde bueno, el gobierno siempre nos dice que ya está reparando todo. Aquí llevan aproximadamente dos meses que solamente vinieron a levantar el pavimento. Imagínense cómo se pone esto con las lluvias, o sea, se convirtió peor la situación. Los hubieran dejado como estaban, digo, por lo menos había pavimento. Espero que metan como en otras avenidas el concreto hidráulico y usted puede ver ahí el transporte que viene en estos momentos de frente. Por lo que tiene que pasar, imagínense, usted viene o va a trabajar y se baja del transporte. Vean nomás, ahí está un charco para que vean nomás. Fíjense, ni siquiera el transporte se fijó que ahí está el charco, podemos separar un poquito más adelante. También ya sabe la inconsciencia del transporte. Esperemos que el gobierno del estado de México pueda ver estas imágenes y nos diga realmente qué está pasando. Cuándo se va a arreglar esta calle que estaba, realmente estaba pavimentada. Sí tenía baches, claro. Levantaron todo el pavimento porque supuestamente iban a reparar, pero vean, quedó peor y en época de lluvias. Continuamos con más aquí en Canal M en CM Noticias. Gracias.